¿Qué es la candidatura de Maracay? ¿Qué es la candidatura de Maracay? Ah, bueno, pues palabra santa. Después que eso sale, ¿cómo lo recogen? Ah, bueno, ahorita los estamos recogiendo aquí en la Asamblea. Cuando se somete a votación el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este señor, y la oposición en pleno, ahí caen ADECO, COPEllano, Proyecto Venezuela, Primero Justicia, Vanguardia, no sé qué cosa. Todos caen. Todos apoyan la corrupción. Entonces, venezolanos y venezolanas, comparen, comparen. Si eso que él admitió públicamente, y lo dijo ayer todavía, que él sí recibía plata de amigos, lo que ocurre es que muchas de las empresas que están allí, que le dan plata, son contratistas de la alcaldía del municipio Sucre, en Miranda, y de la gobernación del estado Miranda. Entonces, esa investigación no se va a quedar ahí. Esa investigación va a seguir adelante. Diputado, hablando del tema de Mardo, ayer, luego de que se allanara la inmunidad, arriba en el área de prensa, indicaban los diputados de la mesa de la Unión Democrática que los correos que mostró el diputado Andrés Eloy Méndez eran falsos y que iban a llevar esto a la Fiscalía. ¿Ustedes tienen pruebas para demostrar que estos correos eran verdaderos? Bien, bien. La segunda pregunta también, diputado, rapidito. Los diputados también comentaron el día de hoy en la rueda de prensa que la Asamblea Nacional intenta con esto que están haciendo es ganar más espacios en el momento de elegir a los rectores del Consejo Nacional Electoral y los magistrados que tienen los periodos vencidos. ¿Ustedes, pues, nombrarían a sus vicios quiénes serían los más correctos para ustedes en estos cargos? Mira, te voy a contestar la segunda. Esa se cae solita, porque para eso sí necesitas dos terceras partes. Y nosotros, con un diputado más, no llegamos a 110 diputados. O sea, que eso es absurdo. Son los argumentos que esa derecha manipuladora y mentirosa quiere poner ante el país. Ahora, ese diputado tiene su suplente. Ese diputado tiene su suplente, que ahora ocupará su espacio, que debe estar haciendo fiesta, como debe ser entre ellos. Ahora, con respecto a los correos, mira, te hubieras visto las caras, yo las vi todas. Las caras, porque estaba arriba, y yo veía las caras que ponían cada vez que nombraban a uno. Cada vez que nombraban a uno, la cara que ponía. Y el desastre interno que genera. Bueno, que demuestren que no son ellos. Ahora, yo debo decirle que todo correo deja traza. O sea, tú puedes agarrarlo y borrarlo, como se llama, de tu Blackberry, de tu correo, pero eso queda. Eso queda, eso queda la marca, queda ahí. Ellos no deberían alborotar eso, porque van a salir peor de los cuatro correos esos que salieron. Nosotros tenemos clara conciencia de los problemas internos que tiene la oposición, pero eso es problema de ellos. Lo que piensa Briquet, de Mardo, y lo que piensa Mardo, de, de, ¿cómo se llama? Así le dice, no, sapo, ¿cómo se dice? Sapo de la Torre, le dice a Ismael García. Bueno, ese es el problema de ellos. Nosotros no, nosotros estamos unidos. Mira, ¿cuál fue la primera intervención de ellos ahí, las dos primeras? Haciéndole un llamado a nuestros diputados, a los diputados revolucionarios, pensando que ellos iban a encontrar un flanco débil en nuestros diputados. No, voten con la conciencia, ustedes que le van a hacer lo mismo si en algún momento tienen disidencia. No, se les dio una demostración a esos diputados que están y son revolucionarios y apoyan al proceso revolucionario. Y levantaron las dos manos para autorizar el llanamiento de la inmunidad parlamentaria porque están con este proceso y son leales al legado del comandante Chávez. Eso les duele mucho. Ahora, que ellos tienen derecho a defenderse, que se defiendan. Pero ese, López Colina, averigüen quién es. Averigüen quién es Rafael Guzmán. ¿Qué cargos tienen en la MUC y qué cercanía tienen con el asesino Facita de Capriles? Porque tú sabes que ha sorprendido usted.